Música Hey, pasó señoras y señores, saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta tierra y hoy vamos a hablar de videojuegos y movidas, mucho videojuego y mucha movida bueno, acabo de terminar de ver el evento de Xbox en el marco de la Tokyo Game Show un evento en el que Xbox, pues, la principal pretensión es acercarse al mercado japonés y yo creo que en mi opinión, pues, lo han conseguido en cuanto al público general es decir, el máximo público de Xbox, el público objetivo de Xbox, que es el público occidental novedades pocas, hay que decirlo así, porque la principal novedad es que no hay novedades de peso, ¿vale? sí que es verdad que hay títulos de corte japonés que van a salir, algunos dicen día 1 en el Game Pass es verdad que en el lanzamiento de Xbox sí es día 1, pero, por ejemplo, este título de aquí, pues, lleva más de 365 días, ¿no? llamarlo, lanzamiento en día 1, es un poquito, ¿vale? pero bueno, sí, vale Guilty Gears Strife, que es un enorme videojuego de lucha, dos dimensiones lo recomiendo muchísimo, pero que me temo que muy poquita gente lo va a jugar, ¿vale? y los que lo jueguen, pues, seguramente muchos no van a entender de qué va el juego, ¿vale? sí, ¿de qué va? de hostiarse, pero alguno va a ir al modo, al modo historia y va a flipar en colores, ¿vale? cuando vea el modo historia va a decir, pero esto que es cuando empiezo a pelear vale, ya, hay un por ahí, tengo yo un video donde hablo del juego, ¿vale? está muy chulo y va al Game Pass, ¿vale? no día 1, sino día 600 y pico, ya, pero bueno, día 1 en el lanzamiento, ¿vale? también Ni No Kuni, el primero, el remastered, también, que es un juego que es precioso de hecho, estaba pensando en pillar esa remasteredización, ¿vale? porque yo tengo el Ni No Kuni 2 y digo, bueno, pues el, y la remasteredización, pues, es muy, muy parecido, ¿no? en términos gráficos, está muy bien, y me lo iba a pillar, pues, mira, tío, va al Game Pass o sea, enorme noticia, yo tengo que decir que, una enorme noticia, pero me temo que mucha gente de este mundillo de Xbox, de este super fanboy de Xbox que van mucho de Xbox, pero son de Xbox, de Game Pass nada más pues, le van a tomar más importancia a que juegos como este ya no son exclusivos de Play, van a ir diciendo por ahí oh, le hemos quitado un nuevo exclusivo a Playstation y tal y esa va a ser la verdadera importancia de estos títulos de estos títulos para la gente de aquí, ¿vale? y me da pena, porque es que son videojuegos que merecen y mucho la pena Ni No Kuni, pues, yo creo que es una saga que si la juegan os va a atrapar, porque está muy bien, ¿vale? y en el caso de Guilty Gear, pues, es también un pedazo de saga de lucha pues eso, muy, muy japonesa, ¿vale? eso sí, no esperéis ahí un Street Fighter no esperéis ahí un Tekken ni un Mortal Kombat es otro rollo, es otro puto rollo y es difícil y está guapísimo ese puto juego, ¿vale? así que, darle una oportunidad y dejar de tanto rajar y dejar eso de, le quitamos los exclusivos a la Play porque luego, luego, y lo vamos a hablar ahora lloramos por algunos exclusivos de la Play, ¿no? juegos que iban a estar y que no están de eso vamos a hablar enseguida pero antes, vamos a ir con lo que era el culebrón del verano y que se va a convertir también en el culebrón del otoño y va a ser un poco como Juego de Tronos porque es que al final el invierno se acerca y puede que se convierta también en el culebrón del invierno, ¿vale? hablamos de la compra por parte de Microsoft de Activision Blizzard Sí, Activision Blizzard otra vez está en boca de todos y es que el organismo de Reino Unido y ahora también el organismo de Europa de Bruselas, ¿vale? estos organismos, ¿vale? no me refiero a microorganismos me refiero a los organismos de control, ¿vale? de los mercados van a estudiar con detenimiento van a mirar con lupa esta compra de Activision Blizzard hay países que destacan, ¿no? por su importancia, ¿no? dentro de la democracia mundial como puede ser Arabia Saudí que... sí, ya, era una broma que dijeron que sí rápidamente o sea, sin mirar no, no, sí, sí, todo para ti pero pero, pero por parte de organismos tan importantes como el de Reino Unido y el de Europa el de Bruselas pues lo van a mirar con lupa y lo que me hace lo que a mí me impacta muchísimo ¿no? porque yo veo yo veo mucho YouTube ustedes lo sabéis que yo soy una persona que antes veía más ahora también hago vídeos pero yo veo mucho y lo que estoy viendo la corriente que estoy viendo tanto en YouTube como en Twitter y demás es que esto esta investigación lo que dice la peña ¿vale? y yo flipo en colores es que Reino Unido y y la gente de de Bruselas mira esto con lupa porque Jim Ryan llora o sea esa es la puta explicación que dan porque Jim Ryan llora claro al ver a Jim Ryan llorando pues estos organismos de control pues han decidido mirar con lupa ¿no? porque esa es la única razón no no es porque puede ser puede ser que pues que vayan a monopolizar sagas de la importancia de Call of Duty y ya ya Call of Duty que vayan a monopolizar pues gran parte del mercado móvil no no es eso es simplemente porque Jim Ryan llora miren señoras y señores que Jim Ryan llore no va a hacer que haya una investigación ¿vale? o sea no va a ser no, no o sea porque Jim Ryan aporta su punto de vista no el suyo el de Sony ¿vale? ¿vale? el punto de vista de Sony con respecto a esta compra de Sony no es tan conforme lo he dicho muchas veces a ti te puede parecer más loable o menos loable a ti te puede parecer lo que sea ¿vale? pero lo voy a decir muy claro lo voy a decir ahora no lo quiero agafar no lo quiero agafar pero en el caso de que esta compra no se diera que yo creo que se va a dar pero en el caso de que no se diera no se no no se va a truncar en el caso de que se trunque no se va a truncar porque Jim Ryan llore se va a truncar porque hay alguna irregularidad ¿de acuerdo? lo tenéis claro ya porque eso para que lo sepan porque llorar mira llorar llorar es lo que yo vi ayer en Twitter cuando hablaban por ejemplo del juego del Stellar Blade ¿vale? el que el que los de Eurogamer Spain que vaya puta vergüenza llamaban el Plagioneta el Plagioneta ¿vale? como que Bayoneta es la primera tía que reparte mamporros en un hack and slash es la primera ¿vale? cosas de ese estilo es que ya estoy un poquito ya esto a mí me toca un poquito lo que viene siendo la moral pero bueno vale el Plagioneta no veas tú los lloros de la peña eso sí es llorar lo de Jim Ryan no es llorar lo de Jim Ryan es defender la postura de su empresa ¿te puede gustar más Jimbo Ryan o menos? a mí personalmente no me molan muchas de las cosas que ha hecho Jim Ryan dígase sacar videojuegos exclusivos en PC dígase pues subirte la consola por primera vez en la historia cuando lleva ya dos años en el mercado cosas de ese estilo a mí no me gustan y las critico te puede gustar más te puede gustar menos pero lo que está haciendo Jim Ryan lo que está haciendo Sony es defender sus intereses porque no le interesa que Xbox adquiera Activision Blizzard una compra señoras y señores que sería la compra más importante de la historia de los videojuegos 70.000 millones prácticamente 67.000 y pico casi 70.000 millones de dólares y es normal que se vea con lupa y se ve con lupa se mira con lupa no porque Jimbo esté llorando es porque evidentemente algo habrá porque cuando el río suena agua lleva llorar es lo que pasó pues esto con el plagioneta que dice esta gente ¿no? con el Stellar Blade vale no porque es que resulta que es un videojuego que estaba anunciado para todas las consolas y al final solo sale en PC y en Playstation 5 porque Playstation está bloqueando este lanzamiento para Xbox joder señoras y señores yo lo flipo si esto para ustedes es bloquear un videojuego entonces lo que ha hecho Microsoft por ejemplo con el con el Starfield es bloquear también el Starfield para Playstation porque en su día en su día cuando se presentó esto vale cuando se vio ese satélite enorme que yo dije hostia un videojuego de Bethesda del espacio wow flipo colega que guay cuando yo vi eso ponía para Playstation también ya no ¿por qué? porque lo han bloqueado ¿cómo lo han bloqueado? a golpe de talonario por supuesto pagando 7000 millones en la diferencia que hay entre Xbox y Playstation señoras y señores es que Playstation tiene que hacer eso esas adquisiciones no a lo grande como hace Microsoft ¡VALBARIE! ¡Pah! de suelto ahí los 70 kilos no no en Playstation no hacen eso porque no tienen tanto músculo financiero ¿no? en Playstation lo que hacen es directamente con las distintas compañías negociar negociar pues IP es negociar esto es lo que se hace que se ha hecho desde toda la vida ¿vale? o sea juegos exclusivos de estudios de terceros han habido siempre y los han habido también en Xbox lo que pasa es que ahora el mercado está cambiando ahora parece que para tú tener un exclusivo tienes que comprarte una puta compañía entera multimillonaria y yo creo que ese no es el camino ¿de acuerdo? la gente que está llorando diciendo que que Sony bloquea IPs tío por favor meted la cabeza dentro de una escupidera ¿vale? con agua con agua si puede ser fresquita para que se os enfríe el cerebro y para que un poco tengan un poquito de memoria IPs de terceros IPs exclusivas de estudios de terceros siempre han habido de siempre Insomnia Games Insomnia Games hizo un videojuego exclusivo en su día para para Xbox para Xbox One el Sunset Overdrive ¿acaso ese videojuego que era exclusivo ¿vale? que fue exclusivo ese videojuego ¿alguien dijo algo de eso? bloquearon no bloquearon nada simplemente trabajaron en una IP igual que trabajó en muchas IPs también para Sony sin tener que comprar el estudio ahora Sony ha comprado el estudio Insomnia Games ¿no? pero es lo que estoy intentando decirles que no hay ningún tipo de bloqueo Final Fantasy XVI Dios mío las lágrimas de pollo eso sí es llorar y no lo que hace Jim Ryan ¿vale? o sea no pero el Final Fantasy ¿cuándo va a salir? niño Final Fantasy pues es una IP que siempre ha estado ligada a Playstation bueno siempre no desde la Playstation 1 antes fue de Nintendo esto también hay que recordarlo ¿vale? porque para mucha gente Final Fantasy nació con Final Fantasy 7 niño antes del 7 hubo un 6 y un 5 y un 4 y un 3 y un 2 y un 1 ¿vale? entonces o sea y antes era de Nintendo pero pero sí Square Enix pues sí tienen esa relación ¿hace falta que Playstation compre Square Enix? pues bueno de momento no porque está sacando sus videojuegos en Playstation y algunos de forma exclusiva este también este también dolió bastante el Octopath Traveler ¿vale? a mí el Octopath Traveler 2 que es un videojuego pues que salió y todo en el Game Pass pues la segunda parte ya no hay no pasa nada es mejor eso que morirse ni siquiera en Xbox ya no es que lo salga en el Game Pass es que no está ni en Xbox ¿vale? y es un poco cosas que chocan esto es un bloqueo por parte de Sony pues mira en este caso igual sí ¿vale? pero ya te voy a decir una cosa o sea yo creo bueno igual sí igual no es que no sé para mí bloquearte un videojuego como Octopath Traveler a ver Octopath Traveler no es un vendeconsolas ¿vale? no lo es no es un videojuego vendeconsolas o sea Xbox no va a perder ventas porque no salga Octopath Traveler 2 en su plataforma que os que también hay que dejar claro que no sale de momento luego la paciencia pues es la madre de las ciencias ¿no? al final miren como por ejemplo juegos como este van a salir ahora sin previo aviso en Xbox juegos como Persona Persona 5 Royal con todos los DLC están en el Game Pass o sea todo es paciencia saldrán no saldrán ¿vale? pero yo que eso es así por eso digo que están hablando de juegos bloqueados cuando es algo que se ha hecho desde siempre ¿vale? no es lo mismo no es lo mismo negociarte una IP ¿vale? que comprarte un estudio no comprarte un estudio que comprarte un conglomerado de estudios que comprarte una multinacional como puede ser Activision Blitz eso señoras y señores eso señoras y señores eso es bloquear pero bloquear de forma masiva ¿vale? y luego están el tema de eso de los lloros los lloros son los que he visto yo en Twitter por parte de supuestos fans de Xbox por juegos como el Stellar Blade eso si son lloros ¿vale? eso si son lloros lo de Jim Ryan simplemente pues es defender la posición de su empresa yo voy a ser muy claro a mi personalmente hay juegos que son exclusivos como puede ser el Final Fantasy 7 Remake que yo no entiendo porque no están en Xbox no lo entiendo podrían estar tranquilamente en Xbox y también juegos como el Street Fighter podrían estar no están son exclusivas igual que en el pasado en el presente y en el futuro pues habrán videojuegos de Xbox y de Nintendo que no van a salir en Playstation y que no están hechos por Xbox Game Studios ni por Nintendo simplemente pues son esos juegos que se negocian y demás mira un ejemplo también súper claro lo que pasa es que este no llegó a buen puerto Platinum Games con Scalebound ¿qué pasó con el Scalebound? no salió jamás no salió jamás ¿por qué no salió? pues no lo sé porque no sé por qué no salió pero no salió eso era una IP que había que era de un estudio de terceros que iba a trabajar para Xbox ¿vale? ya está eso es un poco para que lo tengan en cuenta esto siempre ha sido así en el caso de este Stellar Stellar Play pues tío si te gusta mucho el juego y demás no pasa nada campeón el juego va a salir en tu no bueno en tu Xbox no pero va a salir en el ecosistema Xbox entonces ahí está la movida la movida es la siguiente que juegos exclusivos han habido siempre y juegos excluyentes porque ahora ya no son exclusivos ahora son excluyentes el Stellar el Stellar el Blade Stellar o el Stellar Blade o como se llame el copioneta como dijeron los de los tíos estos de Eurogamer que vaya tela va a salir en PC según ustedes el PC es ecosistema Xbox pues tío no veo tu problema si para ti es lo mismo entonces no hay problema The Last of Us parte 1 también lo vas a poder jugar en el ecosistema Xbox ¿vale? porque es que es eso yo a ustedes a ver si no les entiendo vuestros vuestros argumentos ¿no? me dicen no es que el ecosistema no sé qué bueno pues si es el ecosistema ¿cuál es el problema? si es el ecosistema ¿cuál es el problema? en Stellar va a salir en el PC disfrútalo en tu PC en tu PC le pones una X de Xbox al PC y ya está ¿de acuerdo? porque esto es así ¿eh? bueno pues eso seguiremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo en la Tokyo Game Show de momento eso a mí yo me quedé bastante frío con la presentación de Xbox ¿vale? la Tokyo Game Show pero por lo menos ha estado ahí Playstation no va a estar ¿eh? en principio no va a estar estará presente pues con anuncios como con anuncios de terceros y demás pero no va a estar presente como 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 exponente ¿vale? estará seguramente veremos cosas que serán de Playstation exclusivas algunas en Squid Inix pero a Playstation no la vamos a ver ¿vale? y por cierto otra de las no novedades que hubo también el Dead Loops ya el Dead Loops pues 20 de septiembre se confirma la filtración que hubo en el Game Pass ¿de acuerdo? así que bueno poco a poco pues van saliendo todos esos juegos por los que tanto pues han llorado algunos ¿no? y eso el tema de las lágrimas lágrimas para mí es lo que he estado viendo en Twitter por el por el Stellar Blade eso para mí son lágrimas lo de Jim Ryan ya lo vuelvo y lo repito puedes estar o no de acuerdo pero es lo normal ¿vale? o sea están a punto de comprar algo que a ti no no te gusta están a punto de comprar algo que a ti te afecta negativamente pues lo normal pues es que lo protestes y no porque Jim Ryan lo diga no porque a Jim Ryan le pique el culo pues estos organismos de control van a revisar más a fondo no es porque Jim Ryan llore es porque algo hay ¿vale? porque algo hay así que ya lo sabéis señoras y señores espero que el vídeo les haya parecido interesante pues si no pues que hayan pasado un ratito agradable aquí con vuestro colega el pate seguiremos muy atentos a todo lo que pase en la Gamescom disfruten de los videojuegos como este en el Game Pass que no sea solamente hazle quitamos un exclusivo a Sony no disfruta del juego juégalo ¿vale? y el Dino Kuni también impresionante y sobre todo eso disfruten mucho de los videojuegos menos rajar por las redes sociales que para rajar ya estoy yo y lo que siempre les digo la vida es meter la moneda en la cara de la partida hasta la última vida este es el canal del pate vuestro colega el de los videojuegos y el de las movidas nos vemos en próximos vídeos como siempre aquí aparecerán unos vídeos muy interesantes y el botoncito donde os debéis suscribir si os ha gustado el vídeo ¡CIAO! 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 ¡CIAO!